Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Raft Como estáis viendo, volvemos a esta maravilloso Zarya Y bueno, chicos, como ya os dije en el episodio anterior, vale Lo primero que vamos a hacer antes de nada va a ser sacar las tres palmeras ¿Cómo llevo el inventario? Vale Va a ser sacar las tres palmeras, vale, para que vayan creciendo mientras vamos haciendo cosas y tal Y no me dan semillas, perfecto Vamos a ver si nos dan alguna semillita En serio, tío, no me vas a dar ni una Una, tío, por lo menos, o sea, una Hola, ni una, en serio O sea, en serio Voy a intentar subir aquí Sí, vamos a intentar subir aquí, vale Quiero ver si puedo coger esta palmera porque es que necesito, necesito cocos O sea, necesito semilla de palmera ¿Vale? Así que... Ahí está, vale, perfecto Conseguimos subir Y por favor, dame semillas Si es que solo quiero semillas Bueno, bueno, nada, siete cocos Siete malditos cocos Madre mía, ahí sé que no llego ni de broma Siete malditos cocos, chicos Ni una semilla Increíble ¿Puedo por lo que sea subir aquí? No, no Obviamente Nada, tendría que tener una construcción súper alta Que no tengo Vale, pues nada, hemos conseguido por lo menos Más cocos Pero bueno, en fin Vale, vámonos Nos piramos Vale, me como esto Ahí está Y vamos a plantar Las semillas Por aquí Vale, ahí está Y que vaya creciendo esto En lo que hacemos Nuestro objetivo Que va a ser el siguiente El que ya dije en el episodio anterior ¿Vale? Esto me lo voy a dejar aquí Vale ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer Visitar nuestra estación ¿Vale? Nuestra primera estación Porque Hay muchos materiales Tío, que todavía no sé Que son nuevos Que no sé cómo se obtienen Ni nada por el estilo ¿Vale? Y quiero ver Cómo se consiguen Por ejemplo Esto del polvo explosivo O sea No sé El bálsamo este Bueno, sí, esto es con un huevo Pero No sé, hay muchas cosas Por ejemplo, aquí en la receta El coral este No sé cómo demonios se consigue ¿Vale? Así que Chicos El día de hoy Vamos a hacernos La antena Y el radar Y todo eso ¿Vale? Así que vamos a empezar con ello Lo primero que necesitaremos Será aquí Placa base Y batería Tenemos de todo Ahora mismo O sea Básicamente Tenemos de todo Necesito esto por aquí Y hacemos Placa base Hecho Batería Hecho Vale Vamos a investigar La batería No se puede Pero la placa base Sí Ahí está Investigamos Y sacamos la antena Y el receptor Vale Perfecto Pues ahí está Tenemos la batería Que nos va a servir Para ponérselo al receptor Y ahora Aquí El receptor Que se hace Con dos placas base Ahí está Y esto Con una misagra Hecho Elaboramos Y la antena Otra placa base Menos mal que voy Petado de cobre Porque vaya tela ¿Veis? Como hacía falta Nos hemos quedado con seis Flipa Y de mineral Que también nos ha venido muy bien Así que ahí está Y una antena Que necesitamos Tres Por cierto Aunque con una funcionaba Con una funcionaba No me acuerdo No me acuerdo Si funcionaba con una Vamos a comprobarlo La batería por aquí Ahí está Colocamos la batería Y la antena Que la vamos a poner aquí Vale Necesitaba las tres Vale, vale Eh, eh, eh ¿Dónde va? Flipado Vale Pues tenemos que hacer Más de esto ¿Qué? No Chatarra No No tengo chatarra No me lo puedo creer Vale, por favor No Ni una puta chatarra Vale Atención Por favor Vale Este me ha dado Un momento Vale Vale Eh, quiero coger esto Ahí estamos Perfecto Vale, tenemos la chatarra Nos hacemos la segunda antena Y vamos a colocarla Y vamos a colocarla Eso por ahí No sé si aquí será suficiente Vale, si es suficiente Y la siguiente Va Perfecto Perfecto Vale, chicos Nos vamos a la estación ¿A cuánto está? A 1200 Vale Vale Vale, nos vamos a la estación He aquí la cuestión Que ahora mismo Como estáis viendo los salabres Pues No van a hacer Mucho efecto Por no decir nada Así que vamos a empezar A construir los salabres De este lado Vale Porque si no Pues obviamente No nos va a valer para nada Eh Necesitaría Poner a cocinar Esto Vale Y Eh Y me voy a comer esto De momento Para ir tirando Los cocos también Aunque Bueno, sí También me hace falta agua Así que Ahí está Vale Y sacamos esto Ok Vale, pues chicos Eh Lo dicho De momento Vamos a guardar esto Eso por ahí Perfecto Tenemos un montón Tenemos también Bastante materita Eh Así a lo tonto Ya nos hemos hecho Con una buena reserva Vale Así que Al lío Vamos a hacer los salabres Que necesitaremos Cuerda Y clavos Uf Pues el tema Clavos Tengo madera y cuerda Pero clavos No Que putada Me falta de esto Gente Tío Me falta Necesitaría Que empiezan a aparecer barriles Gente Vale Vamos a ver Cómo va esto Vale A 900 Esperamos un poquito Y esto Y esto que no sé Si es que tiene que crecer más O O cómo está el tema Vale Necesitamos un par Ahí, 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 ahí Ese es el mío No No Fuck No me lo creo Bien Por favor Chatarra Chatarra ¿Por qué? No me diste chatarra Necesitamos chatarra Gente Sin chatarra Ahora mismo Oh, tengo clavos aquí Vamos Vale Puedo hacer tres salabres Oye, algo es algo Tío Yo que sé Algo es algo Vale, perfecto Tenemos tres salabres Que nos vayan ahí Haciendo un poquito Por lo menos Aunque no sea La hostia Pero bueno Y esto, tío Es lo que os digo Lo del lanzarredes No, no hay más para cazarlo Pero No sé No sé si es que hay otras islas Que no hemos Visitado Que todavía no nos ha caído ninguna O cómo está el tema O no sé, tío No sé Pero bueno En el episodio de hoy Como digo 100% centrados En ir a por esto 100% Hoy el objetivo es visitar Nuestra primera estación Chicos De hoy no pasa Porque quiero mirar El tema de todos los materiales Que nos faltan A ver si Si es eso O a ver si incluso el radar Podría ser que ahora el radar Aparte de estaciones Haya nuevos sitios Que también te marque Y van visitándolos Y unos sean estaciones Y otros sean otras cosas ¿Os imagináis? Podría ser Podría ser Vale, no nos queda Mucho camino Por recorrer Voy a ir cocinando esto Ya que estoy Para no estar Tampoco parados ¿Vale? Para ir haciendo cosas Y quiero arena Y quiero arena de esta Tío Porque quiero hacer más ¿No me queda cobre? Para cocinar ¿Ya lo he cocinado todo? ¿Sí? ¿Ya lo he cocinado todo? Esto Que lo vamos a Stackear Ahí Esto es la comida Plástico Tengo aquí Necesito más Chatarra Tengo que hacer todo Este lado de salabres Tío Principalmente ahora Que como ya tenemos Es que esto Claro Se hace a partir de este punto A partir de que tienes el radar Que ya te mueves En varias direcciones Porque normalmente Simplemente Vas siempre para adelante Y ya está ¿Sabes? Si no hay ningún problema Pero claro Como ahora sí que Nos vamos a mover En varias direcciones Pues sí que necesitamos Los salabres Por los dos lados Como teníamos siempre Ahí está ¿Va a dar chatarra? Sí, pero solo uno Vale Dormimos Ahí estamos Nos comemos esto Esto por aquí Voy a beber Vale Esto ha crecido ya Oh Cojonudo Ok, espera un momento Voy a revisar Por si acaso el radar Vale Y continuamos No voy a decir Que se nos líe Tío Que no quiero tantos cocos Que quiero semillas En serio Putas semillas Tío Yo creo que No va en coña Yo creo que han bajado Lo de El spawn de semillas El tropeo de semillas Yo creo que lo han bajado Porque no es normal De verdad No es normal Que antes teníamos Una plantación de semillas Que flipas Pero que flipas En serio Y No es normal Tío O sea Es que ahora Apenas tocan Es que apenas Tocan Putas semillas No sé Tío Yo creo que La han podido bajar O algo Eh, eh ¿Qué ha pasado? Si se ha mojado Solo ¿Me estás diciendo En serio Que se acaban de mojar Porque ha dado el agua O algo así? No me lo Creo yo Vamos No me lo estoy creyendo De verdad Que se ha mojado Esto solo Completamente solo Sin yo hacer nada Porque vamos Me quedo loquísimo Si ha pasado eso De verdad Que me quedo muy loco Que se Que se ha mojado Solo O se me está yendo A mi la cabeza Que si Que si Que si Que esto se ha mojado Solo No porque Necesita agua potable No puede ser Que se haya No, no No puede ser No puede ser Porque necesita Agua potable Si es posible Entonces Lo he mojado Y no me acuerdo No sé Me acabo de quedar Un poquito Ah, no Nada No voy a llegar Ni de Flowers Coño Que si he llegado Nada Tío Que no me toca El chatarra Vale Pues a ver Si llegamos A la estación Que vamos A poder sacar El chatarra Y esto No sé Doscientos y pico Venga va Lo tenemos ya Vamos a visitar Nuestra primera estación Chicos Me haría lo prismático Para ir viéndolo Pero es que me da bastante ¡Ahí estamos! Pero es que me da bastante igual Como digo El tema de los prismáticos Ahí está chicos Ya vemos la estación Está justo ahí Fijaos ¿Veis? Ahí se ve Llegamos Chicos A la estación Vamos para allá Que se viene Que se viene Chicos Nuestra primera estación Y vamos A averiguar ¡Eh! Hay turbinas eóricas Vamos a averiguar chicos Que cambio Os ofrece la La estación Después de que Después de la Del cambio de temporada Vaya Porque imagino Que habrá cosas nuevas Como digo Ya que hay cosas Materiales nuevos y tal Pues imagino que Pues eso Que habrá Cositas nuevas No sé Ahí está Ponemos eso Ahí Vale Estamos llegando Chicos Mirad eso Mirad eso Es mágico Nuestra primera estación Me emociono Que emoción Venga va Quiero llegar ya Quiero llegar ya Tío Vamos a usar el remo Quiero llegar ya Chicos Este es un momento Muy emocionante Primera estación Que visitamos En la temporada La primera estación De la temporada Chicos Es que es la primera Estación de la temporada Que vamos a ver Por primera vez Que cosas nuevas Han podido meter Si han metido Cosas nuevas Porque no lo sé Pero claro Es que hay tantas cosas Que nos faltan Que no sé Cómo se obtienen Ni nada Vale Chicos Ahí está Vamos a tirar esto Guardamos esto Voy a guardar cosas Bueno no creo que haya problema No pero bueno ¿Estáis preparados chicos? ¿Es igual? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Que es igual Me suena Al lío Vale Lo primero Ahí está Vale Lo primero O no O ha cambiado un poco No yo creo que ha cambiado ¿Esto se puede abrir? No Vale Lo primero Visitar esto Vale Plástico Esto no se puede abrir ¿No? Por casualidad Digo a lo mejor se puede Yo que sé A ver Hay que visitarlo todo bien No dejarnos nada Vale Ahí estamos Dos cristales Y un lingote de metal No está mal Vale Vale Esta habitación Mirada Vale Siguiente habitación No sé Me da la impresión De que sí Tiene lo mismo Ahí está Chatarra Bien Que nos hace falta Muy mucho La verdad No sé Es que no me acuerdo muy bien O sea Me recuerda bastante Sí que parece que es lo mismo Pero No lo sé 100% Si ha cambiado un poquito ¿O qué? Yo creo que sí ha cambiado algo No sé ¿Otra caja? Sí, sí Ha cambiado Vamos Completamente Muslo con mermelada Toma Y acabamos de conseguir Buah Dos bisagras Y un tornillo Hostia Que de lujo Y muslo con mermelada Tío GG Completamente GG Completamente GG Chicos Vamos a ver por aquí Vale Tengo ya que subir Por el otro lado Ahí estamos Pues sí Sí que es un poco diferente Sí que ha cambiado Sí que ha cambiado Voy a mirar por aquí A ver si hubiera algo Vale En teoría esto ya está mirado Solo falta lo de arriba Creo que el tiburón No me ataque la balsa Ahora Vale Esto no es nada No tiene puerta Ni nada No Vale A ver Un par de plásticos No se puede hacer nada aquí Vale Por aquí otra caja Bien Tres cajas Y una lanza de metal Vámonos chaval ¿Cómo? ¿Dos? ¿Dos? LOL Me acaban de dar Dos lanzas de metal Chaval Me acaban de dar Dos lanzas de metal Tío O sea Esto Vamos Cuatro lingotes de metal Y dos tornillos Me acaban de dar Hasta luego Hasta luego Venga va Lel Chaval Que pasada Que maldita pasada Tío Que maldita pasada Vale Ahora sí Un problema Que estoy lleno Y tendría que vaciar Tendría que vaciar Cositas Voy a ir un momento A vaciar Chicos Uf La comida No tengo nada Para comer ahora mismo Me cago en Vale Vamos a comer Rápidamente Y aquí Perdón Bueno Así aprovecho También y Así aprovecho También y Descargo cosas Porque iba bastante lleno La verdad que Las cosas como son Me ha venido bien Tener hambre Porque así Venía a comer Y descargo cositas A ver Eso por ahí La lanza Tío O sea Dos lanzas Me han dado Tío Dos putas lanzas Loco Vaya tela La receta Vamos a colocarla Ahí está Que se hace Con dos muslos ¿Cómo eran los muslos? ¿Matando gaviotas era? Creo recordar Sí, ¿verdad? Era matando gaviotas Y dos cherry De esos Vale Tenemos espacio Para una receta más No me queda mucho espacio Tampoco Vale Esto por aquí Creo que voy bien Despacio O sea No En principio No necesito más Vale Y para arriba Vale Vamos allá chicos ¿Esto lo he mirado? Sí, ¿no? No había nada Vale Vale Vamos a ver La última sala A ver si nos da Algo especial O algo así Pero sí que es diferente Esta estación ¿Eh? Juraría Yo estoy por jurar Que sí No lo sé O sea Hay cosas iguales Esto por ejemplo Es igual Pero no sé Lo de la manera De subir Y eso sí Ah En serio Tío En serio Le da a saltar Por favor Por favor ¿Vale? Venga Por favor Que no vuelva a pasar No quiero que se vuelva A repetir esto Vale Venga Ah Papapam Ahora me caigo aquí Vale Chicos Eh Ahí está Parte mecánica Plástico Bien A ver Vamos a confirmar Me está rompiendo De hecho Me ha roto dos Qué cabrón Nada por aquí Nada aquí tío En serio Nada Bueno Vale Vale Chicos Llegamos a la parte de arriba Primera estación Completada Ahí está ¿Dónde? A salvo Gente Utopía Madre mía Pero What is this La tierra en el 2028 Estamos nosotros ahí Australia completamente cubierta de agua Todo el hielo se ha descongelado Estiman que se descongelaran dos años O sea Y aquí es donde averiguamos que el juego es Eh Estamos así por el calentamiento global Y estamos en la tierra Toda inundada Chicos Cogemos caja Y otra receta de muslo con mermelada En serio Bueno una bisagra y un tornillo Y muslo con mermelada Vale Cuestión Entonces significa Que no nos han dado Nada nuevo eh No nos han dado nada nuevo en la estación Solo que es lo que se puede coger siempre Con lo cual Tendría Que O sea Eso significa que hay cosas Que no son O sea Que no son de aquí Que todo lo nuevo Son cosas que tenemos nosotros Que craftear Y cosas así eh O sea que Hmm Vale Vamos a dormir chicos Hmm Vale A ver Vamos a poner A cocinar Potatoes El muslo este Lo puedo tirar Porque claro Si es el mismo Que por cierto Las de aquí Ah Se pueden quitar Creo Esto lo tiramos Vale Vamos a Comernos la patata Mientras Guardamos Esto Vale Tengo ocho para hacer clavos Para hacer más Salabres Para cubrir todo el lado Yo creo que me llegaría En principio Para cubrir todo el lado Ah A ver si se hace la patata Y cogemos las palmeras Y hacemos el cebo Que tengo aquí Los pescados Vale No Lo gasté Lo gasté Fuck Vamos a pillar Hacemos el cebo Y bajamos a coger Materiales Vale gente Es el plan Ahí Está un arenque Bien Gracias Así me gusta Juego A la primera Muy bien Bien Pero bueno Que bien transportado Por favor 10 de 10 Eso sí Antes de nada Antes de bajar Tengo que Que irme a tope De esto O sea Porque Porque si no En cuanto esté abajo Se me va Se me va a ir Todo esto El cebo Ahí está Vale Cebo hecho Vale Esto está hecho O sea O sea Puedo hacer realmente Ah no Claro Necesito Carga Nada Vale Vamos a dejar Vamos a hacer un par de estas más Vale chicos Yo tengo que hacerlo Si o si O sea Es necesario Completamente Para bajar A explorar Voy a guardar esto Aquí de momento Que no lo necesito Eso por ahí Ah las patatas Las puedo plantar aquí Por cierto Se me olvidaba Así hago más Ahí está Va Ah Esto por aquí Eh No tengo materia y plástico Encima Vale Ya está Volvemos a tener eso a salvo Cuanto esté esta Bajamos Vale chicos Tampoco vamos a estar aquí La vida Esperando que salga la patata Y bajamos Porque tenemos que coger chatarra Porque es que solamente tenemos 8 Que así a lo tonto Se me ha terminado Con el tema de los salabres Vale Al lío Uy Vale Ahí, ahí, ahí Chatarra de la buena Yeah Boy Vámonos Ah no Estos son Mierda Piedras No has querido para nada Tío Voy a coger la almeja esa Para hacer nidos Tío y en serio Lo de las algas azules esas Es que es lo que os digo Hay cosas que no sé Qué cojones son O sea Pero que ni idea De qué es Hay cosas que no tengo ni puta idea Tío Aquí no hay nada No hay nada No hay nada tío Solo es esa parte de ahí Hostia, no recordaba que hubiera tan poca cosa En serio Bueno pues nada Ya que está el cebo Aprovecho y No sé Pillo eso Pero vamos Que esperaba más Y lo que debería hacer Creo que sí Nos vamos a poner hoy A ello Vamos a hacer el tema Vale pues nada No hay mucho más Hoy me voy a poner chicos A hacer el tema de ¿Cómo se dice? ¿Esta es la misma? Sí es la misma Vamos a hacer el tema de Nidos ¿Vale? Vámonos de aquí Ahí está Levantamos el ancla Y nos piramos Y chicos Hoy vamos a hacer nidos Si os parece bien Porque Quiero producir el huevo No sé Para ver si tiene algo que ver Yo que sé Es que no sé De verdad O sea Es que me faltan Un montón de materiales nuevos Que no sé dónde obtenerlos Entonces No sé Por eso digo Como me faltan tantas cosas Yo creo que Vamos a hacer el nido A ver qué tal Que es un poco así De lo poco que me falta ¿Vale? Para ello Necesitaremos Se me ha bocado esto aquí Necesitaremos hacer una torre ¿Vale? Para poner el nido Porque necesitamos algo bastante alto Con lo cual Vamos a hacer provisionalmente ¿Vale? Porque esto Esto no se va a quedar así Las antenas aquí Y todo eso No se va a quedar así ¿Vale? Para que lo sepáis Vamos a hacer provisionalmente Aquí una torre alta ¿Vale? Que va a ser Del tipo Rollo esto así En plaza pulmón Así Ahí está Vale Algo así ¿Vale? En plan Va a ser perder material Lo sé Soy consciente de ello ¿Vale? O sea Soy absolutamente consciente De que va a ser una pérdida de material Increíble Pero hay que hacerlo ¿Vale? ¿Vale? Es que quiero hacer esto No Madera Fuck ¿Veis? Es que cuesta un montón de madera Ahora que me estaba haciendo con unas reservas Ahí todo guapas Vale, yo creo que esto sobra O sea, sobra Pero vamos, un montón Además es que también ¿Sabéis lo que pasa? Que los huevos dan un montón de comida Entonces por eso también quiero hacerlo Vale, vamos a hacer los nidos Chicos Ahí está Necesitamos Almeja gigante Ahí está Eh, hoja de palmera Y madera Vale Ahí está Hacemos los tres que podemos Vamos Vamos a cocinar esto Y vamos a ponerlos Ahí está Y nos hacemos aquí Una maravillosa torrecita Ahí está, ¿vale? Y esto va a empezar a generar huevos Que son un montonazo de comida Pero de verdad un montón O sea, si no ha cambiado Esto era un puto huevo Pero lo que no está escrito, eh La comida que da esto O sea, da un puto huevo De verdad Así que chicos Tenemos aquí una torrecita Para los huevos Y a ver qué tal Porque Por ejemplo Aquí hacían falta No Espérate, ¿dónde era? Sí, aquí Para el bálsamo Entonces a ver si con el bálsamo Algo nuevo surge No lo sé ¿Vale? O No sé No sé, tío Pero es que no sé Cómo hacer Los animales En serio Es que no sé Cómo se conseguirán No sé No sé qué necesitaremos Con lo cual Como digo Vamos a intentar aprender Todo lo que podamos ¿Vale? También, pues eso Las plumas Que nos darán Para hacernos esto El polvo explosivo Pues es que no lo sé Espérate, espérate Espérate Que se me acaba de ocurrir Una cosa Ah, no Digo, a lo mejor Metiendo una piedra aquí La La ¿Sabes? La deshago O algo así Voy a probar Va a meter materiales Por casualidad Tío ¿Qué es? Cierra No Hay que probar Tío ¿Chatarra? No Cristal no Porque es lo que sacas Tengo bastante Bastante hoja de palmera Y plástico Voy bastante bien Ahora lo que pasa Que acabo de gastar Un montonazo Pero un puto montonazo De De madera Pero bueno Era necesario Polvo explosivo Tío Esto No Tiene que probar No sé Vale, esto ha crecido ya Ahí está Vale, por favor Se me acaban las semillas Vale, gracias Por favor Gracias Una más Bien Vale Una semillita Vamos Dame una semilla No me la da ¿Veis? 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 ¿Es porque está lloviendo? Puede ser Que sea porque esté lloviendo Porque acabo de flipar muy fuerte No sé No sé Me quedo bastante loco La verdad No sé que demonios ha pasado Pero bueno Tendríamos que hacernos un arco Para matar a la gaviota Es la verdad Porque queremos la carne Aparte de los huevos Queremos la carne Entonces Necesitaremos Vale Plasto vegetal y tornillo No hay problema Ahí está Nos hacemos un arco Y las flechas Con piedra Vale Para eso hacían falta las piedras Pero bueno Con 12 me sobra Tampoco necesitamos más En verdad O sea Me sobra Vamos Vale Eso por ahí Las flechas creo que pueden estar aquí Y en principio Pues chicos Yo diría que de momento Por hoy Está bastante bien La verdad Yo diría que por el capítulo Lo hemos hecho bastante bien Hemos Esto está para recoger Sí Cultivar Ahí está Y plantar otra Podríamos hacernos un montón En realidad Si empezamos Hemos plantado un montón Como digo Yo creo que por hoy Está bastante bien Porque hemos hecho ¿Cómo se dice? Esto Lo que es El radar Y las antenas ¿Vale? Para buscar la estación Hemos visitado nuestra primera estación Y hemos construido La torre De nidos Con lo cual Yo creo Que hoy Ha sido Bastante Productivo Hemos hecho Ya os digo Todo esto Y hemos visto Nuestra primera estación Con lo cual Está bastante GG Vamos a dormir Ahí estamos Pero es que No quiero terminar Todavía Porque quiero Quiero comer Quiero comer Y quiero que vengan Los Estos Las gaviotas Las gaviotas Pues que todavía No vienen Y a ver Cómo se hace Lo del maldito Cepe A lo mejor Hay que hacer Esto más grande Para que puedan Venir más O algo No lo sé Yo no sé 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 Ni idea Vamos a dejar simplemente Que pase el tiempo Y ya está Porque es que no No sé De verdad Vale Cultivar Ahí estamos Plantamos otra Y vamos a comernos esta Tendría que hacer La La parrilla grande Para empezar a cocinar esto Porque estoy empezando A tener problemas De comida chicos Así que tendría que hacerlo Necesito Cuerda Y lingote de metal Cuerda tengo aquí Y lingote de metal Ahí está Vale Tenemos la parrilla avanzada Que de momento Se va a poner aquí Vale No Ocupa mucho Ahí Al lado De esto de aquí Vale Perfecto Colocamos tabla Y vamos a empezar a cocinar Porque es que Es lo que os digo Es que si no Es que voy muy mal De comida tío O sea Voy muy muy mal Siempre apurando Ahora las patatas Y todo tío Y la verdad que Joder Se pasa mal Ahí está Esto viene en buena dirección Sí Vale Perfecto Está bien puesto todo Vale Y nada A esperar que venga La primera gaviota Tío Es que No quiero terminar Sin que venga Pero Me da a mí Que va a haber que hacerlo Cuando se cocine esto Nos pondremos a tope Que eso da un montón De comida Por cierto Voy a ver Vale Ya parece que estamos avanzando Bastante rápido Por cierto Ya parece que avanzamos Bastante rápido Me gusta Me gusta ¿Dónde está? Que quería ver Esto de aquí A ver si aparece Una nueva estación Vale Nos hemos alejado Ya bastante ¿Cómo? Ah porque estamos yendo En paralelo Vale no Pero es que no sé Si será la misma Con lo cual Vamos a esperar un tiempo Hasta ir a por la próxima estación Vamos a esperar Porque no sé si será la misma Y No es plan de arriesgarse ¿Sabes? Y que Vayamos a la misma Con lo cual Vale Eso por ahí Vamos a guardar patatas A ver ¿Esto está crecido ya? Yo creo que sí ¡Bien! Vale Bien Vale Ya tenemos para recoger esto Que nos va a dar Más semillas Y cocos Pues no Ahora no me está dando Cocos Lo que sí me está dando Es semillas Que me ha dado ya un par Ni un coco Tío O sea Imaginad por un momento Que tengo esto Para producir comida Solo imaginadlo Acabo de tener Una Eso entera Que mira Me acaba de dar la última Dos cocos O sea Te cagas Te puto cagas Tal cual Vale Guardamos esto Hemos conseguido Una semilla de más Genial Vale Esto que ya se ha cocinado Y ahí estamos Cojonudo ¡Boh! Es que es la hostia esto Dejamos cocinando El siguiente Y ya estoy Cuando necesitemos comida Nos lo comemos Y Es una salvajada Lo que nos da Pero salvajada Vale Eh Más cosas Vamos a recoger esto Y me ha roto Yo tenía un kill Salve y me la ha roto ¿Qué cabrón? Me ha roto un salabre Me ha roto un salabre Tío Voy a reponerlo Voy a reponerlo Porque quiero que esté Todo al completo Ahí está Este que se me va a escapar Vale De momento Bastante tranquilidad Como estáis viendo Pues chicos Creo que vamos a ir dejando Por aquí El episodio de hoy Creo que hoy hemos hecho Bastante Joder ¿Veis lo que os decía? De que no siempre Ataca los bordes Es lo que os decía No sé por qué No siempre ataca los bordes O sea Suele atacar los bordes Pero no lo hace siempre Entonces Lo suyo es que te ha reforzado Todo el suelo Porque te puede joder En cualquier momento ¿Sabéis? Pero claro Si tengo que reforzar Todo el suelo Imaginar la cantidad ingente Que me tengo que gastar De mineral O sea Realmente no renta Renta que te rompa Y ya está Voy a tomar por culo Pero claro O sea Realmente la parte de arriba No porque no hay que hacerle nada Pero Tío En serio La gavieta es loco No puede ser que tarden tanto Aunque ahora hace buen día Igual ahora empiezan a venir Igual no venían por eso Porque hacía tormenta y tal Y ahora empiezan a venir No lo sé La verdad Ahí está Cocinamos eso Para tenerlo Cuando nos haga falta Vale Pues chicos Venga va Es que me puedo tirar aquí Todo el día En serio Recolectando cosas y tal Vamos a dejarlo por aquí Vale Simplemente A esperar A que Ahora mismo vamos en buena dirección Estamos yendo Bastante bien A favor del viento y todo Y nada Como digo A esperar A Seguimos con esa ahí En el horizonte A esperar a que vengan Porque quiero Es que yo Supongo que estará A suficiente altura No sé Yo imagino que sí Que estaba A suficiente altura O sea La otra vez Le hicieron a torre Mega hiper alta Pero igualmente Con esto Yo creo que es suficiente No lo sé Si veo que no funciona Dentro de un tiempo Oh Pero bueno Que por cierto Esta torre Me sirve Para subir Esta torre Chicos Fuera coñas La hemos hecho Pensando en la gaviota Pero me sirve Para subir Que de hecho Si fijáis Es bastante alta Y con esta plataforma No me valía Con lo cual Me va a servir Para subir Y pillar Nah Ya no Hostia Pues a punto Me va a servir Para pillar Lo de aquí arriba Así que Vámonos Pues ahí está Así a lo tonto Me ha venido De puta madre Vamos a explorarla ¿Vale? Y Y terminamos No sé si es lo suficientemente alta Sinceramente Esta torre Bien Rubenillo Eres Eres el puto amo No El puto amo no El putísimo amo Digámoslo así Ni he saltado O sea Me está diciendo que Para una que llego No tiene No tiene esto Para una isla A la que llego No tiene caja Genial Se me va a romper Se me va a romper Para una que llego No tiene caja Tío Me cago en la leche Tengo que bajar Por el tornillo Fuck Dos lanzas Tío Me Vamos Me parto Hemos conseguido una semillita Yo que sé Algo es algo Mejor que nada Aparte pasábamos por aquí Es que no Oh Que ya han venido Los reyes magos Vámonos Que no lo había visto Tío O sea que sí que han venido Ya las gaviotas Bien 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 Bueno saberlo Vale No hay nada más Por aquí Sería coger Lo de abajo Que necesitaremos Hacernos un Un S Vale Pero bueno Es que Me puedo tirar aquí Todo el día Chicos Lo hacemos en el próximo episodio Vale Tenemos la pluma Para investigar y tal En el próximo episodio Bajaremos A A recolectarlo De abajo Vale Ahí estamos En el próximo episodio Cogemos lo de abajo Chicos Eso por ahí Eso por ahí Guardamos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima chicos Adiós